Es Black Monkeys, Training Day, vuelvo y voy Me levanté muy temprano para ir a comprar el pan Aún estaba cerrado, me decidí por pasear En mi far aire fresco del lugar Purgar lo que sobrepienso, no voy a hacer tu juglar Puedes jugar y prometer lo que tú quieras Que no te callen nulo, no te dejes afuera de tu propio futuro No hay tiempo de espera, pa'l efecto se anuro El mundo es una esfera y tu cuadrado tan puro Como que no hay apuro, dame lo mío ahora Del tiempo que calculo, ya casi se me evaporan Las ganas de aguantarme, todas esas ganas de irme a sola Tras esas media tarde y dejar aparte el cora No voy a rebuscarme, yo ya me encontré hace rato Ya casi todo es simple, si es que lo miras sensato Cualquier rato dando bote por toda la cantera Dimitri pa' siempre, aunque bese la billetera ¿Y qué esperas? Que seas pobre hasta que muera Pa' que vos consideres irreal algo que sin ti prolifera Son tifera tu cesera con telenovelas Yo estoy afuera viendo como el sol quema Comenzó el lema, comienzo un cenar de vuelta al templo Voy a rezar en nombre del universo Pedirle que le daras al tormento Pa' que al fin emigre de ese cuerpo Que un alivio pronto anda pidiendo Pa' que al fin emigre de ese cuerpo Que un alivio pronto anda pidiendo Anda pidiendo Training Day, Training Day T-M-T-S-R-I-B